¿Triste o feliz señor arsonismo? Agradecido con Dios, no triste, de ninguna manera, de ninguna manera. Es como cuando uno abandona la universidad, triste de abandonar la universidad, no, muy contento de haber sacado el título. ¿Qué le deja tantos años al frente de la Arquidiocesis de Yucatán? Pues unas experiencias muy hermosas, unas experiencias bellísimas, sobre todo, ¿sabes qué? La colaboración de las personas, la colaboración de los sacerdotes, la colaboración de las religiosas, que hicieron que la iglesia de Yucatán crezca y se fortalezca. Muchísimas gracias por sus palabras y felicidades. Gracias. Sí, gracias.